Lo que voy a mirar son los cómics de Apex. Por algún motivo los están sacando todos por Twitter. Y no los están sacando en... No los están sacando en Game. Porque se ve que como iba a durar menos la Season, pero al final ha durado más. No sé. Vale, pues vamos a verlo, ¿vale? Lo vamos a ver en español. Han sacado dos. Sacaron uno el 9 y otro el 13 o algo así. Más o menos cada semana. No sé cuántas más van a sacar. No tengo ni idea. Supongo que lo que intentarán es hacerlo encajar con la Season 7. Tal vez. No lo sé. Capítulo 8. La búsqueda continúa. Vamos allá. Great, necesito tu ayuda. Tenemos una emergencia de grado 5. ¿Ya? Nivel 5. ¿Qué pasó con las tiradas de pollo de la semana pasada? Las tiras de pollo. Las tiradas no. Eso fue Melan. Melon. Melali. Ya había olvidado el tema del pollo. Pero esto es una crisis real. Parece que lo ha dibujado otra persona. Kakachoruki. Sí. Es otro ilustrador. Se nota. Se nota mucho. No sé cuál me gusta más de las dos. Está bien, ¿eh? Me gusta también así. Este es como más anime. Me da la sensación. Como que los oficiales de Apex eran más tirados a realismo. Comillas. Evidentemente. Más a realismo. Y este es como más anime. No sé. Me gusta. Son estilos diferentes. No sabría deciros cuál me gusta más de los dos porque son diferentes, ¿sabes? Sí. El sindicato está mandando todas las cosas de Ramia a otro planeta. Eso fue Melan. Molon. Melani. Ah, vale. Vale, ya está. Y es esto. ¿Por qué harían eso? Vale, era la misma tira. Como ha puesto Zoom, no sabía. Ha puesto Zoom para la gente por si no sabe leer y lee el otro antes, ¿sabes? Está bien. Accidentalmente se los pedí. Ayúdame con esto. Es un territorio inexplorado para mí. ¿Nunca te has disculpado con alguien? Cuidado. Nunca he decepcionado a una mujer. Tienes que estar bromeando. Nunca he decepcionado a una mujer. Dice Miraje. Normal. Si lo que te falta lo puedes compensar con copias que son más que tú, pues sale a más cacho, ¿sabes? Tampoco hay que ser muy listo. Azotan la puerta. ¿Ok? O no. Ahí viene. Actúa normal. Lo intentaré. Le va a caer una mirajito que va a flipar. Vale. Entra, sin más. ¡Lol! El holograma. El holograma. ¿Sigues buscando respuestas en esta carta, compañera? Todo el día, Ramia. ¿Cómo? ¿Sigues buscando respuestas en esta carta, compañera? Todo el día, Ramia. Vale. No entiendo muy bien. No es pillada. Buena chica. No dejes que esos bastardos te depriman. Nos vemos. A ver si tienen gancho estos cómics. Quiero ver si lo tienen. Ella luce normal. Ella me cortará la garganta mientras duermo. Uy, uy, uy. Le gusta mucho arrimarse a Miraje. Ya me voy. Cuidado. A las chicas les gustan los obsequios, ¿cierto? Tú eres una chica. ¿Qué regalo te haría feliz? Recobrar mis recuerdos. No me refiero a tú, tú. Sino a una chica promedio. ¿Estás seguro que nunca has decepcionado a una mujer antes? Eh, yo creo que Miraje, aparte de que tiene problemas de memoria y todo el rollo, yo creo que también ya tiene Alzheimer. Y le están saliendo ahora los brotes del Alzheimer. Muy pronto, creo yo, porque Miraje que tendrá. Tiene unos 40 años, ¿no? O algo así, Miraje. Creo, más o menos. Por ahí van los tiros. No me acuerdo ahora muy bien, pero tendría unos 40 de locos. Y ya se nota en el personaje, por como lo doblan, que mierdas tiene, ¿eh? Mierdas tiene. Por todas las frases que suelta en partida, del rollo que intenta hablar y se traba y no se acuerda de lo que decía, y suelta alguna broma, ¿sabes? Como que con el humor lo intenta tapar. Pero, como ya sabemos, la historia de la madre de Miraje, que a él no lo recuerda, no le recuerda a su propia madre, ¿vale? Se ve que Miraje tiene algo. Hay unas frases que tiene que dice como, ¿qué estaba diciendo? No sé qué, tal. Y tira por otro lado, ¿sabes? No sé, tío. Es nervioso, el humor es un mecanismo de defensa, claro. Y por si no lo sabéis, además, las líneas de voz cuando está en party, que cuando mueren tus aliados y te quedan solos, cambia completamente. Cuando él está con su squad y suelta frases, ¿vale? Suelta frases como, venga, solo queda una party, vamos a reventarlos, estamos en el top 10, jaja, qué fácil, tal, no sé qué. Tiene frases así, como de, vamos, sobraos. Pero si matan a tus aliados y te quedas solo, las frases de Miraje son como, vale, quedan 10 parties, a ver cómo salimos de esta. O, quedan 3 parties, tal, no sé qué. Lo dice con otro tono, ya el tono tira por más a lo cagao, ¿sabes? Tira ya más a lo tengo miedo, tal, no sé qué. Y además, las frases son a lo... Tengo que esconderme, ya no son de humor, ¿sabes? Ya es un pelotón y yo hablando solo, claro. Las frases van por ahí, ¿sabes? Y luego dice, deja de hablar solo, claro, claro, claro. Es curioso, el caso de Miraje me encanta, tío. El lore que hay detrás de este personaje es brutal. Lo dicho, que el lore de Miraje me mola mucho, tío. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. No me refiero a Tutu, sino a una chica promedio. ¿Estás seguro de que nunca has decepcionado a una mujer antes? Una vez a mi mamá. Hostias, esto... Hostias, es que justo estamos hablando del lore. O sea, del tema este, de la madre y tal. Y cuidado que nos meten lore. Le compré flores. Eso es. ¡Flores! Desde el piso al techo cubriré todo este lugar con Flo Elliot. A ver. ¿Qué? Casi me matas de un susto. A ver. Es solo que yo... Nada. Vamos a conseguir las flores para rampar. Sabía que podía contar contigo. Siempre cuidas mi espalda, Grace. Ah, ¿tenemos aquí un noviazgo? Múvete de la chimenea, Fido. ¿Fido? ¿Quién coño es Fido? Ah, le dijo perro a Miraje. Vale, vale, vale. Es como un insulto, ¿no? Como Firulais en España. Vale, vale, vale. Grace podría ocupar tu lugar como el mejor amigo del hombre. La falta de empatía de Blasey y el mal carácter daña la imagen del departamento. Inclusive es un peligro para sus compañeros científicos. Liberando a las bestias. Hostias. Hostias. Liberando a las bestias. Y aquí acaba, ¿no? Vale. Vamos a ver el siguiente. Me he quedado un poco con el culo rotérrimo, eh. La verdad. Es la carta con la que describen a la Grace y ella. ¿No quiere ser así? Por eso no le he gritado a Miraje. Ya, ya. Claro, le han quitado la animación de correr como Naruto. Siguiente cómic. El último que tenemos hasta la fecha. Liberando a la bestia. Me da a mí que estamos hablando de Grace. Cuidado. Cuidado con Grace reformed, eh. Cuidado que este es de otro dibujante, eh. Porque se ve ya diferente. No puedo creer que no me quede ni una llave inglesa. Maldición, Quick. Le doy a Miraje porque la ha dejado en la mierda. ¿No hay urinales? Aquí, compañero. Intenta con el closet que está a la vuelta de la esquina. Urinarios. Ah, vale. Porque le pican al Timbley y es Pat Finder. Vale, vale, vale. Mi mejor amigo está aquí. Full forever alone. Ay, pobre Pat Finder con el corazón. Bueno, corazón. Con la válvula esa rota. Le deja la novia. El amigo no va a estar. Verás. Pat Finder. ¿Por qué la cara larga? Además de que así te la hicieron. Madre mía, el humor de Rampard. Ya me jodería. ¿Puedes enseñarme a cómo llorar? Hostia, gente. Lo siento. ¿Ahora qué? Pienso que eso es lo que tengo que hacer. Siento que el mundo es un lugar terrible. Pero si lloro, todo estará bien de nuevo. Así es como funciona, ¿verdad? Madre mía, la depresión que tiene Pat Finder. Sad, eh. Momento nevera triste. Literal, eh. ¿Vale? ¿Verdad? ¿Verdad qué? Bueno, si lo dan antes, ¿no? Se sienta. Full traumita. Un robot que se sienta. Ya me jodería. Me llevaré las flores de Gean. Cuidado. ¿Diez? No. Doce. Docenas de ellas. Y necesitaré que sean entregadas. ¿Vas a proponerle matrimonio? Cuidado. Le voy a proponer que sea una compañera de habitación amistosa de nuevo. Fue un accidente. No necesitas derrochar todo el banco por ella. Está hablando con sus copias. Madre mía, mirad que está también en la mierda. Vale. Tenemos aquí el puto Sálvame en Apex Legends. Uno que habla solo. La otra que está loca de la cabeza. El robot con depresión. No, sí. Al final el único normal aquí va a ser Caustic. No lo escuches a él. No puedes arruinar esto. ¿Por qué dices eso? Pero, tiene personalidades múltiples. Madre mía, cómo está mi gaje. Lo tiene todo el cabrón. En la lotería de las enfermedades mentales, al cabrón le tocaron todos los números. Todos los números. ¿Por qué dices eso? Sí, ¿por qué dices eso? Porque nos gusta esta chica. No de esa manera. Al menos no de esa manera. ¿Es de esa manera? Espera, pensé que era Greg la que te gustaba. Mantén tus ideas claras, amigo. Madre mía. El Gollum de Apex Legends. A nadie le gusta a nadie, ¿vale? Especialmente en mi estado. En mi estado. Cuidado. Escuchen, amigos. Apenas si puedo mantener el bar a flote. Y no gano lo suficiente con mi trabajo extra. Tengo una mamá enferma. Un papá perezoso. Una compañera que me odia. Y una mejor amiga que necesita una distracción 24-7 de su cerebro que es como un tren descarrilado. Es más bien un cerebro descarrilado, ¿cierto? Ja, debo recordar esa. Greg tiene un cerebro. Aquí están todos locos. Descarrilado. ¡Ay, el pillote! ¡Ay, el pillote! ¡Qué tan pillado! Hablando de ella, mal y bien. ¿Sabe que estás más o menos enamorada? ¡Qué tan pillado! ¡Ay! ¡Qué tan pillado! El simp. El simp Apex Legends. Caray, una pequeña advertencua. Será advertencia. Sí, está al lado de la U. Encaja advertencia, ¿no? Vale, vale. Espera, Grave. Era una broma. Primero dijiste, la amnesia no es real. Luego, que soy genérica. Luego, me comparas con un perro. Eso no fue exactamente lo que dije esto. Cada día me pides ayuda para sacarte de los problemas en que te metes. ¿Y qué recibo a cambio? Cerebro descarrilado. Es que es normal que se enfade. Tío, se ha enfadado. Es que es normal. No sé quién era, de dónde era o tan siquiera dónde nací. Pero sí sé quién soy. No soy una hermanita pequeña a la que te pateas por diversión. A la que pateas por diversión, perdón. No soy una madre obligada a cumplir caprichos. Y maldición. No soy una novia que tiene que aguantarte. Creí que era tu amiga. Pero realmente, solo soy material para tu próxima broma. Hostias. Estás con buena racha esta semana, ¿eh? Ya ves. Esto es tu culpa. Si no hubiera comprado esas flores para ti. ¿Flores? Odio las flores. Son feas. Los insectos me hacen estornudar. Nunca me compres. Madre mía. En otro asunto. Pathfinder estuvo aquí. Detente. Solo detente. No necesito la porquería de Pathfinder hoy también. ¿Su porquería? Así se marchó. Está devastado. Sin vergüenza. Supongo que gané la apuesta después de todo. Eso es todo lo que tienes que decir. Él necesita un amigo. ¿No se ha enterado? Soy un terrible amigo. Solo pregúntale a Grave. Ya ves. Puede que oíste lo que... ¿Qué puede decir? Puede que oíste lo que Grave dijo. Pero la próxima vez intenta escuchar. Lo que sea. Confuncio. ¿Por qué no pueden todos sencillamente dejarme solo? Mira a tu alrededor, Bravucón. Ya lo hicieron. Hostia. Ey, soy yo. Lo arruiné. Puede que necesites la ayuda de la chica más bella que conozco. Para arreglar las cosas. ¿Qué dices? ¿Estás disponible, mamá? A ver si va a ser esto que tiene a la madre ahí muerta en una silla. ¿Cómo se llama la película esa? Madre mía, que va a ser como la de psicosis. Ah, ya está. Nos dejan así, los cabrones. Nos dejan así los cabrones. No puedes hacer esto, cabrón. ¿Cuándo podría salir el nuevo? Porque este ha salido el 14. En unos días. En unos días.